Meditaciones puritanas. Escuchando al Espíritu por Richard Baxter. Romanos 8.16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de santidad que está en nosotros es el sello de Dios para decir que somos suyos. Es la garantía de la gloria venidera. Hemos de cuidar que Él sea ahora el principio de todas nuestras acciones, de obedecerle y seguir sus movimientos conforme nos lleva a la comunión con Dios. Asegúrate de no confundir los movimientos del Espíritu Santo con los de Satanás o con tus propias emociones, tu orgullo o tu sabiduría carnal. El Espíritu de Dios sólo es para sabiduría divina y no para argucias, necias y traicioneras. Él es el Espíritu de amor, unidad, mansedumbre, paciencia y santidad. Nos mueve a ser conformados con Cristo. Esta es la prueba más segura de su identidad. Él trabaja en nosotros para perfeccionar nuestra santificación y obediencia. Las trivialidades sin provecho, la desesperación, las dolorosas distracciones y perturbaciones de la mente nos indisponen para nuestras obligaciones y nos apartan de Dios y no son las influencias del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lleva nuestros corazones a Él, nos hace espirituales y piadosos y siempre actúa para la gloria de Dios. Cuando estás seguro de que es el Espíritu de Dios el que te está llamando, no te comportes como si no lo escuchases. Obedécele prontamente, porque el retraso es una negativa temporal ingrata. Y además, obedécele completamente. La obediencia a medias es desobediencia. No lo apartes como hizo Ananías que sólo dio la mitad de lo que se requería. Obedécelo constantemente. No lo escuches sólo a veces y lo descuides otras. No descuides los medios que el Espíritu ha dispuesto para tu ayuda. Medita, escucha, lee y hazlo lo mejor que puedas, y espera su bendición. Aunque carar y sembrar no dará cosecha sin el sol, la lluvia y la bendición de Dios, el sol y la lluvia no producirán brotes a menos que tú, Ares y Siempres. Traducido de un texto por Richard Baxter. Que el Señor les bendiga.